Pika Pika, Pikachu, Pika Pika Hola, hola mis pequeños caritas felices El día de hoy vamos a armar un rompecabezas de Pokémon GO Manita, ¿te gusta Pokémon GO? Dice que sí le gusta ¿Y saben cuál es mi personaje favorito? ¡Pikachu! ¡Vamos a comenzar ahora! Oye manita, tenemos que empezar por las orillas Para que podamos completar todos los personajes de este rompecabezas ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo La manita habla Sí Muy bien Creo que esa manita es muy rara Bueno, pues empecemos con las letras de Pokémon Por aquí debe de estar Aquí está una Aquí ya dice Pokémon GO Ahora nos falta una carita Muy bien Por aquí está esta Pero, ¿dónde irá? ¿Aquí? ¿Acá? Tal vez aquí Es correcto Lo están haciendo muy bien Acabo de encontrar esta garrita ¿Dónde irá esa garrita? ¿Será la garrita de él? ¿Será la garrita de él? No lo creo ¿Será la garrita de este Pokémon? Muy bien A ver manita Te toca a ti poner una pieza Tú solita, ¿ok? ¿Qué? Oye Como que Le hace falta una pintadita Esas uñas A ver garrita Tenemos esta ¿Dónde podrá ir? ¿Aquí? No lo creo Tal vez por aquí Sí Muy bien garrita Lo haces excelente Gracias Y gracias A nuestros amiguitos Hola ¿Te puedo rascar? Manita, manita Contrólate A ver Vamos a Encontrar Ahora esta A este Pokémon Le hace falta Medio ojo Y su boquita Búscalo Garrita Por favor ¡Qué rapidez! Por supuesto Que esa va ahí Gracias Manita De nada A ver Ahora es mi turno Este puñito ¿Dónde lo pondremos? Tal vez aquí Como que no va aquí Tal vez por aquí Creo que vamos a necesitar otra pieza Esta nos puede servir ¡Excelente! ¡Oh! Este Pokémon De este lado Tiene dos puños O sea que de este lado También falta otro puño Vamos a encontrarlo No se den por vencidos Manita Ayúdame Manita Voy, voy Voy a buscar El otro puñito Por favor Lo encontré Es cierto Muy bien Manita Este va aquí Ahora Vamos a acomodar A esta trompita Es una trompita Como de cochinito Con Con ¿A quién le gustan Mucho los cochinitos? A mí como que me da hambre Cuando veo un cochinito Ay, manita Mira Encontré un cuerpecito ¿Dónde podrá ir? Tal vez aquí Acá Como que va de este lado Sí Lo estamos haciendo muy bien Allá en casita Armen rompecabezas Armen rompecabezas Con toda su familia Porque ¿Sabes qué, manita? Mande Armen rompecabezas Les ayuda A ser más inteligentes Y creativos ¿En serio? Sí, manita Ok Lo haré con mi familia Les aseguro Que les va a encantar Y se van a divertir Y se van a divertir Todos juntos Mira Este Pokémon Tiene que ir aquí Porque Aquí está su cuerpecito Nada más Que le hace falta Una parte De su Pelaje ¿Dónde podrá estar? ¿Dónde? 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 Uy Aquí encontré otro A ver ¿Dónde podrá estar? Mira Acabo de encontrar Una y dos Que ya venían Medio ensambladas Estas tienen que ir aquí Ah Pues este va acá ¿Por qué no me habías dicho Manita Que ahí estaba? Perdón No lo había visto Pero Encontré Una carita De Pikachu Tu personaje favorito Y también Es el mío ¡Amo a Pikachu! A ver Muy bien Manita ¿Dónde va? Ahí Manita Gracias Por ayudarme A ver Ahora Este va ¿Este dónde va? Oh Oh Tienen que ayudarnos ¿Dónde creen Que vaya esta pieza? Es una chapita Esta chapita Tiene que ir Por aquí ¿Será? No Ahí no Embona A ver Este 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 Aquí va Ya casi Terminamos Este rompecabezas ¿Se les ha complicado Amiguitos? A mí Se me ha hecho Un poco Fácil Ok Pues a mí También No se me ha hecho Muy difícil Pero hay que poner Mucha atención Para ver Dónde está Cada pieza A ver Este Aquí va Ya casi Terminamos Manita Ya Ya casi Este Este va aquí ¿Verdad Manita? Sí Lo vamos a lograr Amiguitos Y todo Gracias a ustedes Sí Manita Nuestros amiguitos Son muy inteligentes Mira Este va acá Y estas dos Piezas Van aquí ¿Qué tal quedó? Se ve Increíble Ese rompecabezas Y es de Pokémon GO Con mi personaje favorito Pikachu Espero les haya gustado Este video No olviden Darle like Compartir Y por supuesto Si tienen algún comentario O algún juego Que quieran hacer Escríbanos Despídete Manita Nos vemos En el siguiente video Adiós 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 Mis caritas felices Adiós Adiós Adiós